Soy una persona muy sexy. Si tú dejas ahora mismo un me gusta, te suscribes y activas la campanita en menos de 5 segundos, vas a ganar mucho dinero en 2021. Sé que tienes muchas ganas de que comience el vídeo, pero antes te quiero hablar de Roblox Win. En Roblox Win podrás ganar cientos y cientos de Robux en muy pocos minutos, así que lo primero que tienes que hacer es meterte a esta página, la cual te voy a estar dejando en la descripción. Una vez estés dentro de esta página, te vienes aquí arriba a la derecha y pulsas en este botón. Ahora nos pedirá nuestro nombre de usuario. En mi caso no puedo utilizar mi cuenta principal porque por algún motivo no me la acepta, así que voy a tener que utilizar una cuenta secundaria. Así que voy a escribir mi cuenta secundaria que es me gustan las chicas 2D. Ahora que ya hemos iniciado sesión, solamente tenemos que empezar a ganar muchos Robux, así que nos venimos aquí arriba del todo y pulsamos en este botón. Al igual que en el resto de páginas, tendremos que completar encuestas y estas nos darán Robux. En mi caso yo ya tengo 350 puntos, que si no estoy equivocado creo que son 350 Robux, así que ahora simplemente para sacarlos nos venimos aquí arriba y pulsamos en este botón. Ahora ya solamente queda introducir la cantidad de Robux que queremos, en mi caso van a ser 100. ¡Y listo chicos! Como podéis ver, ya he sacado un total de 100 Robux a mi cuenta secundaria. Chicos, me ha pasado algo catastrófico. Dinosaurio, submarino, bicicleta incluso podríamos decir. ¡Estoy en la cárcel! ¡Y no sé por qué! ¡Kayui, ¿dónde estamos? No lo sé, ¿dónde me has traído? Pero, ¿yo no te he traído a ningún sitio? ¿Yo no sé qué hago aquí? Sí, sí que lo sabes, estábamos robando una tienda y de repente pues aparecimos aquí. Pero, ¡ah! Así, por arte de magia. ¡Claro! Vinieron unos señores y nos trajeron aquí. Unos señores, o sea, unos hombres musculosos, altos y bien sexys. ¡Correcto! De hecho, creo que uno de ellos se llamaba Paco. ¡Pero no! ¡Imposible! ¡Paco nunca viene! ¿Cómo que no? ¡Era Paco el policía! ¡Que Paco nunca viene! ¡Que sí que vino! Bueno, que sí, ¿cómo escapamos? A ver, tú, eh... ¡Oh! ¡Me ha abierto el váter con sus músculos! ¡Madre mía, qué hombre! ¡Ay, que me choco con las paredes! ¡Tú puedes! ¡Ánimo, confío en ti! ¡Pero madre mía, qué fuerte estoy! ¡Mira, a puñetazos he roto todo esto! ¿Has roto las paredes con tus bíceps, estamos diciendo? ¡Con mis puños! ¡Ah! ¡Me he hundido en la lava! ¡Me he muerto! ¡Pero cómo eres tan mala! ¡Vamos! ¡Es que es lo que tiene! ¡Tengo problemas en las piernas! ¡Parece que no me conozcas! ¡Mira, ya estoy! ¡Madre mía, qué fuerte estoy! ¿Has visto cuántas cosas he roto con mis puñetazos? ¿Has visto qué fuerza tengo yo en las piernas? Por cierto, no toques esto, ¿eh? Que a lo mejor no tocas. No toco, no toco. A lo mejor dices, es una tubería, voy a tocarla. Que no, que no la he tocado. Que tú eres la que toca las tuberías. ¿Te gusta que toque tubería? No, pero a ti parece que te gusta tocar tuberías. Sí, a ti no te gusta. No, a mí no me gusta que me toquen la tubería, la verdad. Pero estamos entrando en una tubería, o sea, podemos decir que estás dentro de una tubería. Ah, bueno, pero porque estoy escapando. Ah, vale, vale. Vale, lo rojo no lo toques, ¿eh? No sé a qué te guste tocar lo rojo también. Has tocado lo rojo, ¿verdad? Sí, pero no queriendo. Has tocado lo rojo. ¿Cómo le gusta tocar lo rojo? Yo no quería tocar lo rojo. Si me subo en este ventilador no me muero, ¿verdad? Vale, no me muero. Subes hacia arriba. Vale. Vale, te tienes que meter aquí, ¿eh? Ah, vale. Si no te metes, pues no te has metido. Me he metido, me he metido, vale. Mira, mira, de una, de una, de una, de una, de una. Metido. He llegado, ¿ves cómo no me he muerto? Vale, ¿has visto todas estas construcciones? Las he visto. ¿Las ves, no? Sí, las veo. Las hice yo con mis manos. ¿Con tus manos? ¿Entonces sabrás cómo escapar? Por supuesto, ¿no ves que voy todo el rato delante tuya? Correcto, pero eso es porque a mí me funcionan mal las piernas. Soy muy lenta. ¿Pero qué? Es que si voy muy rápido, pues pasa esto, que me muero. ¡Qué habilidad que tiene! ¡Qué buena es! ¡Vamos, ánimo, Kayuri! ¡Qué buena que es! ¿Cómo lo hace? Mira, qué piernas más entrenadas que tengo. Madre mía, ¿ves? Ya está solucionado. Ahora, vamos. Ten cuidado, no sea que te caigas, que esto que estás viendo es el pis de mi bisabuelo. ¿El pis de tu bisabuelo? Pero tu bisabuelo murió hace 200 años. ¡Ah, no, el pis! ¿Has tocado el pis? ¡Me he bañado el pis! ¡Pero por qué tocas el pis de mi bisabuelo! Pero que tu bisabuelo murió hace 200 años. Bueno, pues ahí se ha quedado el pis. ¡Pero debería secarse! ¡Son sus recuerdos! ¿Pero qué recuerdos? ¿Y por qué los tienes aquí y no en tu casa? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues porque él quiso dejar ahí sus residuos. ¡No! ¿Por qué los querría dejar aquí? ¡Vale, vamos! ¡Lávate los pies, eh! ¡Me lavo! ¡Me estoy lavando! ¡Hueles muy mal! ¡Madre mía, dúchate, por Dios! ¡Que me acabo de bañar en pis! ¡Pues te lavas! ¡Pues eso hago! ¡Mira, ves cómo me limpio los pies! ¿Qué haces? ¿Por qué chupas agua? Pues porque me estaba lavando. ¡No chupes agua! Pero es que me había metido pis en la oreja. Vale. ¿Hay? Hemos vuelto al punto de origen. La diferencia es que estos son tontos metidos en prisión y nosotros no. Nosotros nos hemos escapado. Mira, te quiero presentar a mi amigo Paco. Pero Paco tiene un poco cara de estar haciendo mucha fuerza, ¿no? De hecho, está haciendo tanta fuerza que la caca le está saliendo por la cabeza. Oye, es verdad, ¿por qué le sale la caca por la cabeza? Tiene como una bola muy grande de caca. Porque está haciendo mucha fuerza. Pero eso no es físicamente posible. ¡No cuestiones lo que te digo! ¡Vale! Vale, vamos a escapar por el conducto de ventilación. Ven. Pero, ay, espérate. Oye, ¿por qué los guardias de seguridad son tan malos que no nos ven? Pues, porque nosotros somos muy buenos. Míralo, qué malo es. Vale, ya está. Vamos otra vez hacia atrás. ¿Ya está? Le he robado la tarjeta al policía. Ese es mi hombre, robando. Enzo, me está durmiendo. Es que, ¿cómo no nos vamos a escapar? Si es que son malos. Mira, ese señor está ahí, pero le da igual. Ale, pasa. Eh, cariño. Cariño. ¿Por qué no pasas? ¿Por qué me has cerrado la puerta en la cara? No la he cerrado. Yo la he roto a puñetazos. Venga, métele unos puñetazos. Que no puedo meterle puñetazos. No va. Métele unos buenos puñetazos. Que no funciona a mí. ¡Ah, no! No se abre. Vale. Prueba lo siguiente. Reviéntate la cabeza contra la puerta. Espera, espera. Que yo cojo carrera desde aquí. Ya verás. Ahí, ahí. ¡Ah! Venga, va. Te la raboro yo. ¿Has visto de un puñetazo? Bueno. Aquí hemos tenido un error en la Matrix. Un poquito de error. Y pararte a mis cualidades. Mira, he metido tales puñetazos que mira cómo he dejado el comedor. Me estoy bañando. Pero deja de morir. ¡Qué mala que eres! Que no me he muerto, que me estaba tomando un baño. Es que estas aguas son muy bonitas. Pero has visto cómo he dejado todo a base de puñetazos. ¿Por qué has roto todo esto? Ahora no puedo pasar. Que soy mala. No lo ves. ¡Cayuy! Tienes que beber esto. Tengo que beber esto. ¿Pero qué es esto? Esto te da poderes. Te conviertes en Sonic. ¿En Sonic? Estamos diciendo que ahora esto yo me lo tengo que beber. Sí. Te lo bebes y vas a correr muy rápido. Y saltas las aguas. Pero... ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo te puedes morir? Pues muriéndome. ¿No ves? ¿No ves que me he muerto? ¡No pasa nada! Yo me bebo otra. Me la bebo. Y ahora ven hacia aquí. Pero salta el agua. Sí. Ahora soy muy rápida. Vale. Ya estoy. Ya estoy. Vale. Ya podemos seguir avanzando. Salta los láseres. Salto los láseres. Y ahora... A los baños. Pero... En fin. Solo muere. Lleva toda la partida muriendo. Un cangrejo tiene más habilidad que ella. Eso es mentira. Mira qué bien me lo voy a... Una hormiga es capaz de saltar mejor. Dios mío. Voy a hackear el juego para teletransportarte a mí todo el rato. ¿Quieres saltar? Mira. Ahora sí me lo he pasado. Vale. Vamos a los baños. Te tengo que enseñar algo. Ven. Vamos al cuarto oscuro. Tú me quieres hacer cosas cochinas. Que te conozco. Que yo no soy criminal. Ven aquí abajo. ¿Y por qué estás en la cárcel? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Si yo soy buen chico. Voy a comprar el pan todas las mañanas a las 8 de la mañana. Claro. Seguro que lo robaste y por eso estás aquí. Que no. Que sí. ¿Por qué saltamos en huesos? Pues porque mira. Hay gente muerta y nosotros saltamos encima. No me parece correcto. Qué bueno soy. No pierdo nunca. Yo tampoco. Madre de Dios. Vale. Ahora tenemos que saltar estas cosas. ¿Estas cosas hay que saltar? Sí, saltarlas con precisión. Has saltado muy bien. Madre mía, qué grande es la cárcel. ¿Qué es esto? No paran de ver más niveles cada vez. No toques el agua. Que si tocas el agua dicen que te vuelves feo. Pero entonces no toco el agua. Yo es que soy tan guapo que no puedo ser feo. Pero bueno, tú a lo mejor sí te puedes poner fea, ¿sabes? ¿Me estás llamando fea? No, si tocas el agua. ¿Ves todo esto así como rosado morado? Correcto. Vale. Pues todo esto es vómito de hada. ¿Vómito de hada? Pensaba que era la sangre de nuestros enemigos. No. ¡Vamos, Kayui! Estamos a punto de escapar. ¿Pero por qué no se acaba nunca? ¿Qué cárcel más grande? Cuidado que no te toquen las luces. Pero vamos a ver. ¡Me han tocado! ¡Me han tocado! Te dije que no tocas. Es la luz. ¿Por qué me tocas la luz? Pero yo no quería tocar la luz. ¡No me toques la luz! ¡No me la toques! ¡No me la toques! ¡Que no me la toques! ¡Que no te la toques! ¡No me la toques! No te la toques. No te la toques. Vale. Vamos a saltar esto. Confío en ti, ¿eh? Bueno, quizá no confío en ti. Confía en mí, que yo puedo. Mira qué buena que soy. ¡Madre mía! Mira, o te lo pasas o pillo el helicóptero sin ti. Que no te vayas sin mí, que te esperes un momento. Que me voy, ¿eh? ¡Me está atrapando algo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no te vayas sin mí, que no! Cariño, no me abandones en la cárcel. Cariño, no me gustan tus palabras. Te voy a dar un libro para que aprendas a saltar. ¿Cómo? ¿Cómo presionar la barra espaciadora? Llevo siete horas esperando a que saltes unos láseres. Eso es mentira. Solo llevas tres horas y me... ¡Siete horas! ¡Siete horas! Mira, me meto al helicóptero. Es que no quiero ni verte la cara. Pero vamos a ver, me meto contigo. Pero ¿cómo que te metes conmigo? Sí, me meto contigo. ¿Qué es esto? Pero vamos a ver. No habíamos escapado. Pero ¿nos están esperando aquí? Le voy a meter un puñetazo al policía. ¡Ven aquí! ¡Yo también! Pero vamos a ver, ¿ahora qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? No, hemos vuelto a la cárcel. Nos han llevado a otra cárcel. No, hemos vuelto, tío. Pero si ya estábamos fuera. Bueno chicos, básicamente hasta aquí sería el vídeo. Si queréis una segunda parte de cómo salimos de la nueva cárcel, simplemente tenéis que reventar el botón de me gusta, suscribiros y activar la campanita. Así que ya sabéis, todo el mundo reventando el botón de me gusta y apoyando el vídeo al máximo. Ya sabéis que si este vídeo os ha gustado, no olvidéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si es que no lo estáis y activar esa preciosa campanita. Dicho esto, espero que tengáis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo. Así que pues nada, hasta la próxima, chao.